con esta matriz puedo cambiar de preset aquí tengo algo un poco más fuerte aquí aprieto aquí volvemos al primero porque quiero ir en esta página hay tres páginas preset, secuenciador y modulación y la página modulación es la razón por la cual hemos decidido de esta matriz bien grande en esta matriz aquí ven las fuentes de modulación y aquí tienen las destinaciones de modulación por ejemplo tenemos este sonido ok aquí no lo ves no lo ven pero está escrito LFO1 que es la fuente de modulación y va hasta este punto azul que está conectado al cutoff del segundo filtro el filtro ladder lo aprieto se pone lila significa que en esta conexión puedo ahora decidir del amount de modulación y lo vamos a escuchar lo normal y ahora bajo el amount muy simple si creo si quiero crear otra conexión es muy fácil por ejemplo aquí tengo mi envelope a 3 está en la lista aquí y lo puedo conectar al pitch del segundo VCO eso es el corazón del cintero que la llave a la lista y el amor que la llave a la lista y lo que hace y lo que hace que la llave a la lista